El acompañamiento de Sey Canadá fue vital para nosotros porque no nos sentimos en la desesperación. La principal interrogante es qué va a pasar después. Qué va a pasar después que yo haga un programa de un año, dos años y haya pagado tanto o cuánto. Me está diciendo, señor Hernández, que me pueden pagar por aprender francés. Claro, te pagan. Te pagan. Te pagan acá. Tú llegas acá como un estudiante internacional. Ha estado usted aquí en Podcast Canadá, en donde usted va a tener la mejor de la situación y de la vida en Canadá. El día de hoy tenemos un invitado especial que va a hablarnos sobre toda una trayectoria de relaciones, no solo personales, sino internacionales. Y también vamos a hablar sobre esas situaciones de cambios migratorios aquí en particular de la provincia de Quebec, donde mencionaremos la situación de los estudiantes internacionales. Bueno, pues tenemos aquí a Gina Quesada. Bienvenida, Gina. Gracias. Bueno, Gina, les quiero decir solamente para que brevemente quién es Gina. Gina es una ex cónsul de la República Dominicana. Ella es una buena latina que está graduada en Derecho. Tiene una maestría en Criminología, maestría en Relaciones Internacionales. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales. Y tiene más de 10 años en el consulado de la República Dominicana. Y es el tercer cónsul interna en Montreal aquí. Tiene un amplio historial de viaje. He estado en China, Japón, España, Haití, Cuba, Taiwán, Puerto Rico, Estados Unidos y, por si fuera poco, Islas Canarias. Gina, ahora que ya no es cónsul, decidió quedarse y vivir en Canadá. Ella dijo, bueno, voy a hacer aquí mi familia y mi proyecto futuro. Y pues por eso la conocí, porque nos ocupamos de ayudarla en los trámites migratorios. Y yo dije que yo quiero que Gina nos ayude aquí a conversarnos de su situación, de sus proyectos. Porque también ella está ahora trabajando y ayudando a los estudiantes internacionales en un colegio que se llama Canada College. Hablaremos de todo un poco y sobre todo cómo implican esos cambios migratorios a la nueva situación aquí en Quebec. Que son, en particular, están en un movimiento. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa visión que tú has visto de los latinos a nivel internacional? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Porque tienes muchos años de la cuestión consular. Mira, cuando yo entré al Ministerio de Relaciones Exteriores, República Dominicana, el primer sitio donde a mí me designaron fue la Embajada de Honduras. Y la visión, ciertamente, de una persona que viajaba al exterior a representar a su país o a estudiar o sencillamente migraba, era muy diferente ahora. O sea, era difícil imaginar que tú ibas a cambiar de un ambiente si estabas en una zona de confort. Para aquellos que migraban por necesidad, era aún más difícil porque salían con la mentalidad de que salgo porque no puedo vivir en mi país, económicamente hablando. Pero, la visión ha cambiado mucho respecto a la forma de migrar. ¿Cómo migro? ¿Por qué y para qué? Porque entonces, Gina, después de haber sido una profesional y trabajar en esa área, que puede ser que trabaja en otro sector, decides quedarte aquí en Canadá. Cuando uno sale de su país, claro, yo estaba en Haití, tenía seis años, tú siempre dices, déjame todo así que yo vuelvo. ¿Qué pasa? Llego aquí, pero vengo con mis hijos. A Haití, por ejemplo, yo no podía llevar mis hijos. Entonces, vengo, como dicen en República Dominicana, con estos muchachos. Y para añadirle estrés a mi situación, son muchachos buenos, son deportistas, eran los mejores estudiantes. ¿Y ahora cómo desarraigo a estos muchachos? Ahí está la cosa, me dice, bueno, tienes oportunidad de irte para Haití, o te quedas aquí o te vas a República. Mira, cuando tú decides migrar, yo siempre digo que eso es un drama, un drama familiar, social, psicológico, cultural y legal. Pero inmediatamente llegué, asumí unas responsabilidades en el consulado, que yo era la única persona que podía firmar. Ah, ok. Esto ya no podía sirven. No podías, legalmente no podía sirven. Eso no tiene madre, porque ¿quién iba a firmar? Claro, sí, sí, sí. Con toda esta conjugación de sentimientos, yo dije, bueno, no me puedo ir. ¿Y ahora cómo me quedo aquí? Ahí entra mi incertidumbre, entonces yo digo, déjame buscar una persona que me oriente. Que te dé una pauta, que te dé unas líneas por los pasos. Pero no cualquiera, porque mucha gente te dice, no, mira, tú sabes que mi tío hizo esto, entonces vete por aquí. No, 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 porque yo no tenía tiempo que perder y tenía mucho que perder. ¿Pensaría que por ser un consul tienes como más fácil el camino hacia Canadá? Hay algunas cosas que podrían favorecerte, pero en el fondo tienes que hacer una trámite. Tienes que hacer lo mismo que cualquier otro persona. Las leyes para todo mundo es igual. Yo diría que quizás hasta más dura, porque cuando tú dejas tu función diplomática u oficial, en el caso de los consulados son oficiales, tú tienes que notificar inmediatamente tu embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, a través de tu embajada. Notifica a Migración Canadá que ya tú no eres funcionario. Entonces, en ese caso, pues ellos te dan un plazo de 60 días para que abandones. Muchas veces lo hacen extensivo, si tu pasaporte lo permite, a 90 días, para que recojas todo lo que tienes, si tienes 5 años aquí, y dejes todo listo y te vayas. Efectivamente, y ahí fue donde lo agarré yo de Lalita, ¿verdad? A Gina. Es que, Jesús, ya me tengo que ir. ¿Cómo? Me queda poco tiempo. ¿Qué hago ahora? Y si no mis hijos, y si no la visa, ¿qué voy a hacer? Oh, my God. Entonces, ahí te entramos para ver qué le podíamos asesorar, junto con él y con su esposo. Yo le di un dolor de cabeza. Yo le doy todos los días. Sí, sí, sí. Yo soy consciente, porque una de las mayores cosas buenas que puede tener un ser humano es reconocer cuando es insoportable. Sí, sí, muchas veces yo puedo ser insistente, incisiva. Por eso tengo asistentes, para que hablen con ella. Sí, ya ahora me doy cuenta. Amigo, pásame ya la conclusión, la pregunta. No, pero igual, fue una bonita aventura con Gina, ahora ella es residente permanente junto con sus hijos. Así es. Sí, excelente. Y déjame decirte, déjame decirte que no quiero dar sin lisonja, no estoy haciéndole publicidad a Seikana, pero yo te voy a decir algo, el acompañamiento de Seikana fue vital para nosotros, yo creo que ya nos invitaron un video y lo dijimos, fue vital porque no nos sentimos en la desesperación, como ya te digo, para nosotros fue un drama, por lo complicada de la situación y por el conocimiento que eso conlleva, por supuesto, el acompañamiento fue vital porque no nos sentimos solos, sentimos que el problema solo habíamos tirado entre Seikana y nosotros. Yo le pasé un poco de mi problema, dije no, aquí nos vamos a estresar todos. Pero bueno, encontramos algunas soluciones y se pudo lograr. Mira, hay muchos mitos y mucha desinformación, Jesús, con respecto a cómo una persona puede venir a estudiar, cómo vienen los estudiantes, cuánto pagan, a dónde van, cuáles son las carreras, cuánto tiempo dura y qué va a pasar. La principal interrogante es qué va a pasar después, qué va a pasar después que yo haga un programa de un año, dos años y haya pagado tanto o cuánto. Eso dependerá mucho del tipo de programa y también del desempeño del estudiante ya de cara a la nueva ley aquí en Canadá, aprender el francés. Efectivamente. El compromiso. Sí, al día de hoy les quiero decir que la nueva reglamentación para el gobierno de Quebec es que la persona que venga como estudiante tiene que tener una formación en francés. Antes las personas pudieran estudiar en inglés, ahora tiene que ser en francés. Para acceder a una... Para llegar a la residencia permanente. Al día de hoy algunos colegios que están estudiando en inglés, esos estudiantes le están diciendo una cartita, señor, si usted quiere que le entregue el diploma, tiene usted que tener el nivel de francés. O sea que no puedo yo siquiera tener mi diploma si es que estudie en inglés. Pero bueno, el asunto es que los estudiantes internacionales que puedan y que deseen realizar ese proyecto pueden hacerlo, pero siempre y cuando hagan su formación en francés. Ahora, los latinos tenemos un pro y un contra. Pro es que vamos a facilitar el idioma, ¿verdad Gina? Y de hecho cada college, ¿qué está ofreciendo a los que quieran y que están de cero en idioma? Mira, es muy interesante que tú me hagas esa pregunta porque el desconocimiento trae incertidumbre, la incertidumbre trae desconocimiento, es un círculo vicioso. Hay personas que me dicen, Gina, es que yo quiero ir, pero para mí es muy difícil, yo hablo inglés, para mí es muy difícil empezar un estudio en francés. Listo. Listo, nosotros ofrecemos tres niveles de francés gratis que son lo suficientemente fuertes para crearte una base y que tú puedas continuar con ese aprendizaje que tanto necesitas. Cursos de francés que nosotros ofrecemos también. También son muy competitivos en precio, en tiempo y en calidad. Que en definitiva es lo que le interesa a los estudiantes internacionales. ¿Cuáles son las carreras que más están en demanda ahorita? Bueno, está en demanda business, administración y comercio, digital marketing, digital content creation, está Alex High School Education, la misma que estamos hablando en inglés y en francés. Ahora está más en auge los que quieren estudiarla en francés. El propio gobierno de Quebec está haciendo una gran campaña y una publicidad que puede usted investigarlo en Inmigración Quebec, en la cual les van a encontrar la facilidad ahora hasta de que le pagan por el francés. Entonces, claro, obvio, eso tiene usted que tener antes un certificado de aceptación porque tus estudiantes tienen todos un CAC, un certificado de aceptación de Quebec. Me está diciendo, señor Hernández, que me pueden pagar por aprender francés. Claro, te pagan. ¿Qué? Te pagan. Te pagan acá. Tú llegas acá como un estudiante internacional, tienes tu curso y vas en la tarde, en la noche o fin de semana y puedes estudiar y te pagan. Puedes recibir a una familia, hasta te pagan la guardería, transportes, cuando tienes familia. Y le pagan a tu cónyuge también. ¿Ah, también? ¿Por aprender? Sí, claro. Si coges de nueve de la mañana, si tomas de nueve de la mañana a doce, te pagan cuatrocientos veintidós dólares. Ok. O veintiséis. Alguna institución es cuatrocientos diecisiete. Si lo coges el día entero, novecientos dólares. Naturalmente, que si lo coges el día entero hasta las cuatro de la tarde, pues sabes que vas a trabajar de noche. Claro. Si no eres el estudiante, porque si eres el estudiante, al estudiante no se le permite tomar tiempo completo. Porque no, ¿a qué hora lo va a hacer? Aunque algunas escuelas eran poco mañosas. Bueno, ya salieron del mercado esas escuelas mañosas, que les decían solamente estudiar el fin de semana. ¿A poco? Sí, porque tu curso te lo doy el fin de semana, sábado y domingo, para que toda la semana, ¿qué haces? Trabajar. Exactamente. Muy bien, Gina, pues muchas gracias por tu información, sobre todo sabiendo que tienen un contacto. Gina, ¿cómo pueden encontrarte los estudiantes para poder realizar alguna tramitación sobre la cuestión de... Cuéntanos tus redes sociales. Bueno, no sé si para las cuestiones del college, evidentemente, ¿te refieres a cómo me contactan en el college? En el college, sí, sí, busquen la información. Sí, un estudiante que quiera saber más información acerca del college, ¿cómo lo puede encontrar? Sí, pueden entrar a nuestra página, www.collexcanada.com, entonces ahí solicitan información al cliente o Customer Services, que estoy yo, Gina Quesada, que soy Admisión Advisor. Muchas gracias, Gina, por habernos acompañado en este episodio. Jesús, un placer como siempre y nos vemos en la próxima emisión. Se les mando besitos. Bye. Bye. Bye.